Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Hoy vamos a hablar acerca de los hijos. Quienes pueden ser reclamados por sus padres y toman el nombre de hijos calificados. Y algunos hijos que no pueden ser reclamados por sus padres y que no son hijos calificados en función del IRS. Entonces, preste atención a este video que desee hasta el final, suscríbase al canal y no se pierda ninguno de nuestros videos, que estos son un aprendizaje en impuestos en el país, de las oportunidades donde todos quieren alcanzar el American Dream. Aquí comenzamos. Las reglas para contribuyentes con hijos calificados. Número uno, el niño debe cumplir con la prueba de relación, edad, residencia y declaración conjunta. Es importante tener en cuenta que los contribuyentes que no cumplan con esta regla específica no tienen un hijo calificado. El contribuyente debe presentar el formulario 1040, así como completar el anexo EIC y adjuntarlo a la declaración. Un hijo calificado debe ser un hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo o descendiente de cualquiera de ellos, por ejemplo, su nieto, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra o descendiente de cualquiera de ellos, por ejemplo, un sobrino o una sobrina. Debe tener menos de 19 años al final del año o ser menor que el contribuyente o su cónyuge si se presenta una declaración conjunta. Debe ser menor de 24 años al final del año, si es un estudiante y menor que el contribuyente o su cónyuge si presentan una declaración en conjunto. Permanente o totalmente discapacitado en cualquier momento del año, independientemente de la edad. El niño debe haber vivido con el contribuyente en los Estados Unidos durante más de la mitad del año. El niño no puede presentar una declaración conjunta para el año. Aquellos hijos que se casan a los 17 años. Un hijo calificado no puede ser utilizado por más de una persona para reclamar el crédito de ingreso por el trabajo. A veces un niño cumple con las pruebas para ser un hijo calificado de más de una persona. Sin embargo, solo una de estas puede realmente tratar al niño como un hijo calificado para obtener los siguientes beneficios fiscales. El crédito tributario por hijos, el estado de presentación de cabeza de familia, el crédito por gastos de cuidado de menores y dependientes, la exclusión para los beneficios de cuidado de dependientes, el EIC, reglas de desempate. Aquí vamos a hacer las reglas del tight break, es decir, quién debe reclamar al niño. Para determinar qué persona puede tratar al niño como un hijo calificado para reclamar los beneficios fiscales que acabé de mencionar, se aplican las siguientes reglas de desempate. Si solo una persona es el padre del niño, el niño es tratado como hijo calificado del padre. Si los padres presentan una declaración conjunta y pueden reclamar al niño como hijo calificado, el niño será tratado como hijo calificado de los padres. Si los padres no presentan una declaración conjunta, pero ambos padres reclaman que el niño es un hijo calificado, el IRS tratará al niño como hijo calificado del padre. Si el niño vivió con el que el niño vivió durante el mismo periodo de tiempo, el IRS lo tratará como el hijo calificado del padre que tuvo el ingreso más alto, es decir, el que ganó más en ese año. Si ningún padre puede reclamar al niño como su hijo calificado, el niño será tratado como hijo calificado de la persona que tuvo el mayor ingreso en el año tributario. Si un padre puede reclamar al niño como un hijo calificado, pero ningún padre lo hace, el niño es tratado como el hijo calificado de la persona que tuvo el mayor ingreso ajustado en el año. Pero si solo el ingreso ajustado de esa persona es mayor que el ingreso o más alto que cualquiera de los padres del hijo que pudiese reclamar al niño, como los abuelos. Si los padres del niño presentan una declaración conjunta entre ellos, esta regla no se puede aplicar tratando el ingreso ajustado debido a que el total de los padres como dividido equitativamente entre ellos. Los hijos calificados son los que viven con usted y cumplen con los requisitos que hemos nombrado. En un video próximo vamos a hablar sobre los parientes calificados, aquellos que siendo su hijo solamente podría calificar para ser un pariente calificado ante los ojos de lyres. Así que suscríbase a este canal de León, me gusta a este video, cuénteme cuántos niños tienen. Aquí va a haber muchas preguntas, porque si el hijo no vive con los padres, los padres no los pueden reclamar. Sin embargo, existen las ausencias temporales, como cuando los hijos van a la universidad o están enfermos. Estas dos opciones son válidas y se manifiesta como que el niño o el hijo vivió el año entero con los padres. Muchas gracias. Dele un me gusta a este video y suscríbase. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 Gracias.